Hola mi gente, impresionante noticia en el Perú, turistas nacionales y extranjeros quedan totalmente impresionados al conocer el cementerio de perros peruanos sin pelo, el cual ha sido declarado Patrimonio Cultural de la Nación. Es así que se menciona que Celeste y Ñanglá, que significa en lengua muchic, ave del agua, son dos de los ocho perros peruanos sin pelo que viven en el museo del sitio de Tucumé, Inglambayeque. Aquí se preserva esta raza canina oriunda del Perú, que en octubre del año 2001 fue declarada por el Estado como Patrimonio Cultural de la Nación. En este complejo arqueológico se encuentra el único cementerio de perros de raza originaria del país, el cual tiene como objetivo fomentar el respeto a la vida y a la muerte. Bernarda Delgado, directora del museo del sitio de Tucumé, remarca la importancia de valorar nuestra historia. Se tiene que respetar la vida y la muerte, no solo de los seres humanos, también de todos los animales, lo cual incluye el perro peruano sin pelo y la variante con pelo declarada Patrimonio Cultural de la Nación. Asimismo también se menciona que el museo del sitio de Tucumé no solo es importante para los turistas por las salas de exposición, almacenes, artesanía y las pirámides, también lo es por el perro peruano sin pelo, que es el guardián predilecto de este lugar y que es muy querido por la población tucumana. En este sitio arqueológico viven ocho canes, entre ellos Celeste, Madre de Ñanglá o Ave del Agua, así lo informó Bernarda Delgado, quien afirma que este último de ojos color celestes es muy reconocido en Tucumé. Todos los perritos son muy inteligentes y ágiles, pero Ñanglá es el macho alfa, el que dirige a todos los perritos subrayó. Es así entonces que el Perú nuevamente quede ante los ojos del mundo. Se ha conocido entonces que existe un cementerio de perros peruanos sin pelo, el cual deja impresionados a turistas nacionales y extranjeros. Es por ello que nuevamente el Perú es considerado una belleza a nivel mundial. Muy bien mi gente, si les pareció interesante esta información, no olviden suscribirse al canal y compartir esta noticia. Y cuéntame, ¿tú ya conoces al perro peruano sin pelo? Cuídense mucho. Gracias. 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 Gracias.